¿Estás buscando sets virtuales gratuitos para VMIX? Si es así, estás de suerte porque he encontrado un pack súper interesante y lo quiero compartir contigo. Hoy en día, utilizar un set virtual nos permite cambiar de ambiente de manera muy sencilla y a muy bajo coste con un simple croma. Además, si te estás iniciando en el mundo VMIX, en este vídeo aprenderás cómo utilizar los sets virtuales de una manera súper simple. Soy Ginés Romero, soy técnico audiovisual. ¡Empezamos! ¡Empezamos! Empezamos haciendo un resumen rápido para principiantes. Esto que tenemos aquí es un set virtual creado y producido para trabajar con VMIX. Es un set, es una especie de plató de televisión, donde podemos integrar diferentes pantallas en el fondo, diferentes imágenes. Y consiste sobre todo en que podemos integrar imágenes que tengamos en un fondo croma, como esta que tenemos aquí. Hemos eliminado el fondo croma y lo hemos integrado en el escenario. Además, nos podemos mover entre diferentes planos que podemos crear y nos podemos mover como si tuviéramos una cámara, un zoom in y un zoom out entre diferentes posibilidades de plano. Ahora, lo siguiente que vamos a ver es cómo y dónde descargar el pack. El pack lo vas a encontrar en esta página que te presento aquí. Es de la empresa Datavideo, que produce equipos audiovisuales y también tiene una serie de mezcladores, pero en este caso tenemos opción de sets para VMIX, que es muy interesante. Por supuesto, te dejaré este enlace en la descripción del vídeo y simplemente para encontrar el pack, vemos que aquí tiene diferentes fuentes, pues podríamos venir aquí abajo donde pone Free Virtual Set. Pinchamos sobre aquí y si venimos aquí en seleccionar formato, le podemos decir, como vemos aquí entre todos los formatos que tiene, le podemos decir VMIX Virtual Set. Pinchamos aquí y aparecen seis totalmente gratuitos, como vemos aquí, no tienen ningún coste. Pero lo interesante que tiene es que además los podemos descargar gratuitamente en su versión de PSD, en su versión de Photoshop, lo que nos va a permitir, por ejemplo, editar diferentes fondos y volver a guardarlos para trabajar con VMIX. Para descargar estos sets, simplemente, por ejemplo, tendríamos que venir a este y simplemente vemos que ya nos aparece aquí el set virtual y lo que tenemos que hacer es marcar, vemos que es gratuito en todas estas opciones, simplemente marcar las opciones que queremos. Yo, por ejemplo, me interesa en VMIX Virtual Set, lo añado al carrito de la compra, me dice que está ok y para que lo veáis también voy a descargar la versión PSD, que, como veis, está en formato 4K para que podamos movernos en el plató sin tener ningún tipo de pérdida de calidad. Simplemente le añado aquí al carro, simplemente lo siguiente que tendríamos que hacer es venir al carro y vemos que tiene un coste de 0 dólares, simplemente darle al checkout. Evidentemente nos tendremos que registrar, pero no supone ningún tipo de coste, así que es magnífico. Ahora vamos a ver cómo trabajar con esos sets, qué opciones incluye el formato PSD y vamos a ver todo este tipo de cosas. Ahora, una vez llegados a este punto, simplemente recordarte que, por supuesto, si te está gustando el vídeo, recuerda que te puedes suscribir, le puedes dar a like y si quieres más vídeos de este tipo donde comparto recursos gratuitos, puedes dejar un comentario y así me lo haces saber. Ahora vamos a seguir con el vídeo. Ahora, sobre todo para esa gente que se está iniciando el mundo de los sets virtuales, vamos a explicar cómo integrar este set virtual dentro de nuestra producción. Es muy sencillo. Aquí ya tenemos un set virtual y si queremos añadir otro, simplemente tendríamos que venir a Add Input. Simplemente tendríamos que venir aquí a la opción de Virtual Set, abajo a la izquierda, Virtual Set y tenemos una serie de platos ya que nos vienen incluidos con Vmix. Y si queremos más, pues simplemente tenemos que venir a Browse y ir a la carpeta donde tenemos nuestros sets virtuales. Yo tengo varios de los que hemos descargado de la página de Data Video y tendría que venir aquí, fijarme que no sean los PSD, son los Virtual Set y tenemos que elegir entre alguno de estos que tenemos aquí. Estos, cada uno es el mismo plato con diferentes posiciones de cámara, así que bueno, puede ser interesante. Por ejemplo, yo voy a cargar el 2 y simplemente tenemos que darle a la carpeta. Vemos que aquí no aparece nada, pero nosotros seleccionamos la carpeta y una vez aquí simplemente le tenemos que dar OK, no tenemos que movernos aquí ni nada. Le damos OK, vemos aquí que ya lo tenemos, tenemos un set virtual en blanco, lo vamos a poner en Previo y en Programa y ahora, por ejemplo, tenemos a nuestro personaje. Aquí es una imagen de recurso, de Shutterstock, de prueba y venimos al engranaje de la imagen que queramos agregar en nuestro plato. Venimos al engranaje, le pinchamos en la opción de Chroma, como vemos aquí en la izquierda, opción de Chroma. Y para filtrarlo, lo que a mí me gusta hacer es, por ejemplo, me suele funcionar bastante bien pinchar aquí y pinchar la opción 2. La opción 2 me recorta bastante bien el personaje. Ahora, si venimos aquí donde tenemos nuestro set virtual, vemos que tenemos al lado del set virtual una serie de opciones. Esto es el plano 1, esto sería otro plano un poco más cerrado, tendríamos aquí otro plano un poco más corto de nuestro personaje y tendríamos aquí otro un poquito más abierto. En total tenemos 4. ¿Cómo ponemos nuestro personaje aquí? Es realmente fácil. Venimos a Setup y elegimos en la capa que nos indica aquí Talent el input que queremos. En nuestro caso va a ser el input número 3, este que tenemos aquí. Si fuera el 4, pues lo podríamos cambiar de manera muy fácil. Simplemente input y venimos aquí a hombre fondo y vemos que ya tenemos a nuestro personaje en nuestro plató. Y de la misma manera, estos fondos que tenemos aquí en nuestro espacio, nosotros lo podemos modificar. Simplemente tenemos que venir a la televisión, tenemos televisión, tenemos televisión vídeo y screen vídeo. Tenemos diferentes opciones, yo por ejemplo voy a cambiar esta que no nos da la opción. En la 3 vamos a ver qué opción nos da, sí que nos da opción y vamos a ver si nos cambia el lateral o nos cambia el central. Le damos a input y yo le voy a poner que sean los triángulos. Vemos que nos cambia el lateral, volvemos a cámara y lo ponemos en el plató más grande para verlo perfectamente. Volvemos a la opción de Setup y si venimos a Screen vídeo es la pantalla del fondo. Le ponemos este vídeo y ya tenemos nuestro set virtual creado. Ahora recordad que si nos queremos mover entre los diferentes planos tenemos que venir a cámara y podemos pinchar entre ellos. Y aquí en estas opciones que tenemos aquí tenemos una serie de opciones para que vaya el plano más rápido o más despacio como si hiciéramos un zoom out. Tenemos este plano aquí, queremos que vaya rápidamente al plano corto o podemos hacerle que vaya de una manera más lenta abriendo al plano general. También lo podemos evitar aquí con el tiempo. Algo muy interesante que tienen estos packs es que podemos descargar la versión PSD. La he descargado y te lo voy a enseñar cuando descargas tienes un montón de cámaras, un montón de planos del set virtual y nosotros si abrimos uno de ellos, por ejemplo este, lo que hacemos es ver que tenemos un montón de opciones. Entonces nosotros podríamos modificar el fondo del set virtual a nuestro gusto, todas estas capas, podríamos eliminar la mesa si no nos interesa, podríamos hacer diferentes opciones y volver a guardarlo y volver a enviarlo y crearlo para Webmix. Así que como ves que Data Video incluye también la versión PSD creo que es muy interesante porque nosotros pues si no nos gustan estos fondos tan coloreados, queremos hacer un poco, algo un poco más neutro y adaptarlo a nuestro gusto, pues tenemos esa opción que creo que no está nada mal. Por último, si te estabas iniciando y ya conoces estos sets virtuales y hacer un zoom in, un zoom out, se te queda un poco corto y quieres moverte por el espacio, hay un tutorial muy interesante utilizando Unreal, la tecnología de videojuegos que es este vídeo de aquí, esta miniatura. Si buscas esta miniatura en el canal, es un vídeo súper interesante de set virtual donde nos podemos mover por el espacio y es un set virtual de una manera mucho más avanzada, más similar a un entorno virtual. Así que si quieres seguir profundizando, te animo a que busques esta miniatura y estoy seguro de que ese set virtual también te va a encantar. Gracias por llegar hasta aquí y acompañarme en todo este viaje en el mundo de los sets virtuales. Espero que te haya resultado interesante y que puedas aprovechar este pack que te he compartido en tus futuros proyectos y en tus futuras producciones. Por mi parte, simplemente queda recordarte que si te ha gustado el contenido de este vídeo y quieres contenido similar, simplemente puedes dejar un comentario. Por supuesto, suscribirte al canal donde hay un montón de información de streaming y mundo audiovisual y dejar un like que a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Por mi parte, esto ha sido todo de Ameno Jeren, nos vemos en próximos vídeos.